Buenos Días Continuamos con más del programa La mañana de este día jueves Buenos días, Nicaragua No es Pauso Comercial Y ahora vamos a platicar Con el artista plástico Poeta, escritor, amante Las letras de la literatura Como es el Bernardo Monco Le vamos a comentar acerca de la pintura Es poesía muda Y la poesía es pintura ciega Pogamos mucha atención a ello Y así usted también Obviamente el poder Tener la oportunidad De poder también ser partícipe De actividades O a la vez El involucrarse en todo el ambiente De la literatura en el Bernardo Mi estimado, buenos días Bienvenido un último procedente Por aquí en la revista Buenos días, Nicaragua Muy buenos días Muy buenos días Bueno Este día vengo Soy Luis Mondragón Artista plástico Y amante de las letras Digo yo Porque no podríamos decir Que somos poetas Así es Para no compararnos Con los grandes poetas Bueno Lo interesante de ellos Es que el arte Bueno El arte es manifestación general De una emoción De un sentimiento De circunstancias De situaciones De situaciones De situaciones Que el que lo crea Obviamente se inspira Y va muy de la mano Todo lo que es manifestación Del arte Poesía Arte plástica Música En fin Coméntenos En el caso También con la pintura Porque habla de que la pintura Es poesía muda Obviamente Ver ese cuadro Uno puede entender Maravillarse Enamorarse Comprender Visualizar Conocer Tantas situaciones Desde un Retrato Desde un dibujo Desde una pintura Por favor Bueno La frase La pintura Es poesía muda Y la Y la Y la Y la poesía Es una pintura Ciega Es de Leonardo da Vinci No es frase mía Si El gran Leonardo da Vinci Bueno La verdad Es que el arte Dice Es una Poesía Muda Porque Bueno Al escribir Al pintar Uno Uno está escribiendo Una poesía Prácticamente Se está inspirando Y al escribir Una poesía También está pintando Está describiendo Circunstancias Con mucha sensibilidad Entonces Para mí La pintura Y la poesía Siempre van de la mano Estamos viendo Algunas de sus creaciones En las cuales Desde la pintura Usted manifiesta Miramos a Liencio Rubendarío Después miramos Un poquito de arte sacro Bueno Esta pintura Que refleja A la Sagrada Familia Vemos también Lo que es Rostros Y también Retratos de bebé Y ellos también Otro retrato Todo esto Obviamente Que me ha hecho Una inspiración Algo tan interesante De esto Es de que Muchas personas Creen que puede Ir muy separado Que puede ser Un pintor Al que puede ser Un poeta Pero lo hemos hablado Aquí con diferentes Invitados En el ámbito Del arte nacional En el literario Que esto va muy acompañado Porque obviamente Lo que puede expresar Plasmar en dibujos Colores Lo vas a plasmar También en palabras Dentro de lo que puede ser Una hoja O puede ser un escrito En el caso de usted Que lo lleva A hacer estas dos Manifestaciones Artísticas Y también Artes plásticos Pues Por favor Bueno la verdad Es que yo nací Prácticamente yo pinto Desde el vientre De mi madre Y Después de eso Ya la primaria Nos ponían a hacer Composiciones Literarias Que Bueno Sin ánimo De De ser demasiado Demasiado Altivo Decía yo Bueno mis composiciones Eran buenas Pasé Bueno de mis composiciones Y dije ¿Por qué no puedo escribir poemas? Entonces Escribí poemas Desde chaval Digamos tal vez Desde la edad De unos No Ocho años Después La poesía La poesía Versos libres Más que todo No me gusta mucho La poesía estructurada Por ejemplo La poesía Alejandrina Prefiero Los versos libres Porque me siento Más en libertad Para Para expresar Mis sentimientos Después Después pasé La prosa Bueno escribo También Sonetos Que me gustan Los sonetos Que es una poesía Estructurada También Pero Es más corto Así Entonces Pero Lo que estoy escribiendo Ahorita Son Prosas Que algunas Le llaman Procía Por lo que Las prosas Que ya De una manera Poética Ya llevan Bastante Lírica Entonces Siento más libertad Para escribir Las prosas Entonces Para expresarme En cuanto a la pintura He tenido Muchos concursos De niños Concursos Que he ganado Después Pasé A A ser Diseñador gráfico Porque también Soy diseñador gráfico Deje a un lado De la pintura Para poder Comer Porque de la pintura No se come En este país Entonces El diseño gráfico Es un arte Yo le llamo Un arte Prostituto Porque Uno hace Uno hace Lo que el cliente Le mande El cliente Es el que manda Y el cliente Paga Pasé a ser Diseñador gráfico Para poder Vivir Para poder Mantener a mi familia Y Dejando a un lado Que es mi pasión La pintura A un lado Ni modo Ya por este Para esta época Quizá que ya estoy Un poquito De edad Ya tendría Más fama Quizá Aunque no Persigo yo La fama Yo no persigo La fama No persigo Tampoco Digamos El dinero Yo pinto Porque pinto Pinto Porque me gusta Porque me nace No pinto Por Por vender Una obra Sin embargo Las vendo Me las compran Y nos trae Una muestra De su poesía El día de hoy ¿Verdad? Traigo una muestra De mi poesía Que la voy a buscar Pero no la he encontrado Voy a Voy a Voy a No se me Pue Obviamente Algo interesante También de esto Que es un televidente Es de como ya lo decía Nuestro invitado León dragón Que va muy acorde Cada una de estas manifestaciones Artísticas Van acorde al hecho De lo que usted Quiere manifestar De lo que es Las emociones Los sentimientos Las circunstancias Y lo puede Plapar perfectamente Sea en un libro O sea en un cuadro Ahí tenemos la poesía ¿Cómo se llama esta poesía? Y lo escuchamos La poesía La escribí Para este mes de la madre Y en recuerdo Y en memoria A mi madre Que se llama Elegía a mi madre Ok El inclemento Tiempo Sigue su rumbo Hacia la nada Raudo Y sin esperas De ningún tipo Más mi arrugado Corazón No logra soltar Tu recuerdo Desde el día Que llegó a su fin Tu luz Tu caminar Dejando tras sí Un alma desolada Meditabunda Y divagante Haciéndole culto A la tristeza Tu dulce carita De suave textura Bendecida Por múltiples Y delicadas huellas Esculpidas Por el tiempo Ya nunca más Puede mi boca besar Las rosas Que guardan Mis temblorosas manos Ya se han marchitado Buscando las tuyas Curtidas al sol Más busco en vano Tan solo el vacío Ocupa tu espíritu Que flota en el aire De mi soledad Mis días son noches Que abrazan Con un cuervo Con Oscas Alas Espectrales Susurrándome Al govido Palabras grises Luctuosas Frías Frías Ahora soy un hombre Que igual surcos Llevo en la piel De mi vida En la piel De mi rostro He probado Mieles pasajeras He libado Hieles de Féminas viles Y falsarias Y mi cabellera Antaño azabache Ahora de plata Sus canas Ostenta Pero nunca madre Amor ha podido Al tuyo pacar Pues vacío Es mi mundo Sin ti Madrecita mía Aunque con recuerdos Mil tuyos Ni así haga vida Pretenda llenar Ahí escuchamos Esta poesía En dedicación A las mares Nicaragüenses Y como decía Nuestro invitado De Lleon En dedicación También A su mamá Y más En este día Y vemos obviamente Que hay diferentes Acciones En las cuales Te inspiran Para que puedas Perfectamente Inscribir poesía Por eso mi estimado Lleon ¿Cómo pueden hacer Aquellos amigos televidentes Que estén interesados En su poesía Que estén interesados En su pintura O en su arte plástico ¿Cómo se pueden Contestar con usted Para el poder Llevar a cabo O el poder Adquirir esto? Bueno mira Definitivamente Yo creo que Como la poesía Y la pintura Van ligadas Prácticamente Un poeta Si no tiene fama Se muere de hambre Un pintor igual Un artista plástico Entonces Yo puedo Por el momento Estoy viendo Cómo Hacer Una 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 Antología De todos Mis poemas Y publicarlo Digitalmente En primer lugar Digitalmente Tal vez por Amazon Y Ahí lo pueden Adquirir Yo voy a Hacerle un poquito De publicidad En cuanto A la pintura Bueno Bueno Mira Ahí en las redes Sociales Ahí salgo Ahí tengo Tengo mi página Personal También tengo También por el Número de teléfono Que es 866 4642 Y Si necesitan Un retrato Necesitan Algún Encargo Bueno A la orden Vamos a Platicarlo Aunque Desde ahora Yo les digo Cobro un poquito Caro Porque mi arte Uno sabe El valor Y uno sabe Perfectamente Lo que vale El arte Que uno crea Pues definitivamente Yo prefiero Tener mi arte Ahí guardadito En mi casa Pero no Darlo a un precio Barato Porque yo Lo Lo valoro Lo valoro Lo valoro Y es que es verdad Uno aprecia Y valora Y conoce Perfectamente El El Verdadero valor Que tiene Esa obra De arte Así es Mi estimado Muchas gracias Lo esperamos Próximamente Cuando ya tenga Todo ello En la parte De las publicaciones Como dice Que va a estar En Amazon Para que usted También lo pueda Adquirir por ahí Y perfectamente También el conocer Más de la poesía Y a la vez Si usted quiere Un cuadro Pues sepa muy bien Que puede abocarse Con nuestro estimado Llamo Dragón Para que pueda Perfectamente hablar con él Y hacer los cuadros Que usted desea Para empresas Familiarias Instituciones Muchas gracias Un gusto y un placer Gracias hermano A usted Nos vamos a la cosa Y seguimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Nicaragua beat